3, 2, 1, 10 La mente entra diferente y te trastorna No podías mirarte, creo que en Pamplona trastorna Que el problema es que yo soy como Aristóteles Para poder vencer tienes que comprender la materia y mi forma Esto es elemental, no es el mito de la caverna Es un recervito metido en su ornamenta mental Mirad lo que tengo para que comprendas Mi mente no es filosofía, solamente se fundamenta Entra, entra, como siempre te lo puede meter Esto, el trabajo por poder y muy oportuno Estoy metido en la taberna con Homer Simpson Hablando de libros tales como una muro Y no me importa si yo te parto las piernas Que llegas con mi rima que sí es eterna No me hables de plato jodido maricón Que me parece que Zaragoza pa' ti es tu caverna Y no pasa nada tu talento con microscopio Que tus rimas en serio yo las odio Pa' mi la caverna perfecta me parece que sería mi puta habitación Con un par de bolios Y escribiéndome unas letras que te pasan No pasa nada hermano porque es putos de su cura Y yo soy titán si no sales de la puta cultura Es porque no ves lo que te dicen los demás Tiempo, vuelta Perdón, vuelta Ni siquiera que llamo, petarro, vieja que 43 prova' Montagüila, no ves lo que te dicen los demás Bueno, el tema con el que empieza mero es viajes Como pierdo mis batallas soy speaker, va, nos lo damos, 3, 2, 1, tiempo. Hermano yo la clavo con melancolía, que si quieres hermano ya es mi día, hablamos de viajes, hostia que buen día, tu mayor viaje, de tu casa a la panadería, píllalo, no pasa nada porque es que sí, no pasa nada, yo rapeo, soy MC, yo te pulo en el free, si hablamos de viaje, tu cogiste el equipaje por el que te dio el imprestiz, y si quieres yo ya te mato, porque sabes que tu estilo si es opaco, te voy a meter una hostia y acabarás en el agua y podrás presumir de que has pasado el charco. He pasado el charco de tus lágrimas, no estás estancado escribiendo en páginas, cuando te sientas estás viajando al estanco, porque la mierda que te fumas luego se vuelve árida, que parida, que mal me vas, lo mío es lo mejor al compás, el viaje que me doy para Cantabria, porque nosotros estamos en otra onda mental, te represento el rap venido de otro área. Cantabria, tumbaría más al compás, rimando me llamo Tomás, estoy encantado, si hablamos de viajes, este ya me lo he pasado, porque no he cruzado el charco y tú no estás de mi lado, tiempo, la segunda ronda era minutos, no es 4x4, minutos es la última, 4x4, vale, pues 4x4 empiezas tú, en un número de... Pases patrocinadas por Mustaf. Argentina, esta piba es una loca, si no me quieres llamar porque el número te equivocas, llamas un poquito de soldad, pero si te pones a hacer trap, canta como Mad Bunny y me marapoca. No pasa nada porque yo soy un coloso, Argentina ponen temas y eso es algo sospechoso, que tú eres un mongolo, me recuerda a quinto escalón llorar tras una batalla, eso lo hacen todos. Ah, eso lo hacen todos, pero no todos lo hacen con la misma calidez, yo no estoy en el quinto escalón, eso ya lo escalé, con la misma dilatación que la silla del profesor Javier. No pasa nada hermano porque tú eres un niñazo, eh, que si no ahora te parto a puñetazo, yo soy Argentina en esto, jodido Toyaco, hasta otros países están deseando que me lleve el campeonato. El campeonato, hay un campeonato, tu niñato que no sabe atarse los zapatos, y pones de Argentina la voz como Natos, pero creo que a este raper un dios yo lo mato. No pasa nada hermano porque esto es estilo fetén, yo te parto en bombo y caja, esto es la puta calité. Me recuerdas tú a Argentina con Messi, Messi es Denis porque no haces nada sin él. No haces nada sin él, nada sin el papel, y no es OCB, niño que te crees, esto yo que sé, no estoy en Argentina, pero este continente sí que es de otro nivel. Hablas de OCB y a mí eso me gusta, eh, no pasa nada porque en Cimera a ti te asusta, hablas de OCB y me parece muy bien, porque me parece que en Cimera ocasiona caídas bruscas. Ah, ocasiona caídas bruscas, te ofuscas, tu mente se debe al ego ahorro, estamos hablando de Argentina, el otro día te vi empolliciendo, guasro, ¿por qué no te pasa un porro? No pasa nada hermano porque espera que controle, eh, que mi rap espera que das mole. Tú me hablas de Argentina y muy bien, hoy tú vas a ver la luz porque te pongo la cruz y vas a ver los soles. Ole, ole, los soles también son peruanos, yo te gano, tú perdiendo como el Wos contra el Arcano, mi hermano, creo que eres un insano, pon la cuerda tensa y la cabeza te rebalo. No pasa nada hermano porque aquí ya no hay amaño, eh, que yo rapeo ya como en tiempos de antaño, tú eres como el Wos contra el Arcano, tu talento es enano, has perdido en primera y tienes que rapear otro año. Esto es 8 por 8 con un personaje. Ya sí, empieza en Cimera de Inferno. ¡No, no! Ya que, ya que estáis hablando de Argentina os voy a poner. No, no. Ya que, ya que estáis hablando de Argentina os voy a poner. Los que te quedan, no están en la segunda jornada. Bueno, Pamela... Pues... es que no los has renovado. Rajoy... ¿Qué si quieres ser renovado? Ponte a iglesias. Rajoy... Va, da igual. Rajoy... ¿Pero ya tengo que ser iglesias o puedo dejar de caminar? No, pues, podéis hablar de Rajoy. Tú dale. ¿Qué mal han dado? Rajoy... ¿Estos cuántos son? ¿Cuántas intervenciones? El palombo... No, no, no. Ocho por ocho. ¿Tres intervenciones cada uno, no? ¿Alex? ¿Alex? ¿Tres intervenciones cada uno, no? ¿Ocho por ocho? Ah, digo, ¿quieres hablar de la colectiva? No, no, no. ¿Quieres ser político? ¿Eso es mi gracia? No, no, no. Quiero fumando el gorro con la bandera de paz. ¿Cómo puse a la poñerica? ¡Eso es mío! No, pero esta no me parece. ¿A ti esta te mola o no? Hombre, pues, también. Es diferente, ¿eh? Pues, si yo quitarla en la república, nada de igual. Nada de igual, oiga. ¿Qué te pasa? ¿Eso parece una boda judía? Esto es una cita en un restaurante italiano, los 90. Eh, eh. Gracias a otra y una. Pero no será cambiado. Bueno, pero tengo que poner no sé qué, no sé cuál. ¿Qué te pasa? 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 Pero luego en realidad solo eres un maricón. Que yo tengo constancia. Esto es la elegancia. Ya eres Pablo Iglesias, más peojos que esperanza. Más peojos que esperanza se te lanza, pero es la hora de la danza. Creo que hasta tú te pegas. Claro que yo soy Pablo Iglesias. Ha sacado el móvil y yo en plan. ¿Qué pasa, nega? Estoy coce tan gana y con la carlota cosial. Subes un vídeo y puñetazo, te va mal. A la política no la abrazo, pero mejor que pongas posits en cazos de esta puta ornamental. Cállate, hermano, si yo vengo y ya dicto tu sentencia. Eh, esto es estilo que viene en clara dividencia. Que tú eres tonto y yo ya dicto tu sentencia. Puñetazo normal, solo me callas con la violencia. ¿Y qué pasa si vengo y yo te mato? Y espero normal que tú aquí ya luches. Tú eres rajo y jodido insensato. ¿Por qué vas a intentar subir el impuesto de los chuches? De los chuches, mejor de las chuchas para que te achuchen. ¿Me escuchas o esto es mucho? Eres una trucha, un poco pelocho. La verdad es tan rojo, el culo te lo enrocho. Entiende, ponte la capucha pa' que no te mojes. Lo mío es mejor, tú no te enojes. No soy Pablo Iglesias, la gente no me respeta. Pero tengo la coleta puesta bien a las doce. Tú sí que eres Pablo Iglesias y eso me parece obvio. Porque tu talento se ve con microscopio. Pero además, lo que me parece más obvio es que dices, yo voy por lo demás y lo único que buscas es lo propio. Y me parece muy bien si ya quieres. Porque sabes, hermano, que eres un canelo. Quieres ir de que ligas con las mujeres y lo único que quieren de ti es que te cortes el pelo. Lo único que quieren es que me cortes el pelo. Pero esta es la sensación para esos traperos. Yo soy Rajoy recortando educación para que venga al parque y reparta educación a los traperos. Esto es punto aparte o un coma permanente. La gente sabe lo que tengo y sabe lo que quiero. No soy Rajoy, yo no me muevo por el dinero. Estoy en el parque y los de siempre, mucho esmero. Ay, me queda otro trapero. No pasa nada, hermano, porque tú eres maricón. Espera porque este ya te atuña. Es como la educación impariéndola en Cataluña. Si lo pillas y lo ves, esto es tiro y calidez. Que viene a ti y yo mato tu esperanza. Esto es como Ciudadanos. Al final desbancar a los dos con esfuerzo y constancia. Ah, con esfuerzo y constancia. Esto tiene la tragancia y tú no te enteras. Yo me siento como en la política. Mucho de separar. Pero aquí a esto, Antonio, está quemando las banderas. Se me ha ido, pero sigo siendo el mismo bueno que era. Tu niño perdido en la perrera. Podrido, tú de mí que te esperas. Solo tengo un salón con los bufetes y mis barreras. Tiempo. Un aplauso. Gracias por ese aplauso. ¡Envenen, chico! ¡Un aplauso! ¡Enveje, puto moñas! ¡No te va a vender nadie tabaco! ¡Minuto, minuto, minuto! ¡Pues no te pongo un euro, paio! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Dime un número de... ¡El dos! ¡Le vales una vela! ¡Joder, macho! ¡Filosofía, literatura, biografía! ¡A mí me pusiste en filosofía la última vez! ¡Un universitario! ¡Me cortaron huevos! ¡Y con el mismo tema de refejo! ¡No! Pero es que se repite mucho, hermano. ¿Adiós? ¡Adiós! ¿Toca? ¡Sí, a mí me toca responder! ¡Yo dentro de lo que cabe! ¡Yao, yao, yao! Literatura. Literatura. Yo me corto el trance. Literatura es lo que trajo. ¡Ah! Literatura. ¿La descripción de break? ¡Para mí me está vacío! ¡Para mí me está vacío! ¡Literatura! ¡Para mí me está vacío! 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 ¡No, no, no! Literatura. ¡No, no, no! ¡La literatura! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Para mí me está vacío! Literatura es lo que traje. No literatura sin mensaje. Yo soy Pablo Neruda, un homenaje. Canto que esto es la literatura. Tengo a las Gae en el banco yendo a pagarme el viaje. Yo no me estanco, estoy metido en otro paraje. De paisajes en blanco como Federico García Lorca, buscando algo para meterme en la cocha y rezándola a esa diosa. Muchas gracias, doncha, diosa nostra, todo lo que me diste, esto no tiene símbolo porque sería triste. Yo te hablo de sexo al aire libre y de conversar con versos que son de alto calibre, ¿lo entiendes? Pero estoy escribiendo en prosa, mis letras son contagiosas, se mueven como en el jodido efecto mariposa. Y aún así ha pasado cinco años y sigo con la misma diosa. Te destroza toda esa mierda que te mete, yo estuve escribiéndome un librillo al lado de chanquete. Me dijo no te metas en el río mismo que esos peces que al final te morderán hasta las nueces. Última, esta mierda desaparece, vengo llamando filósofos al móvil. Y el único que me ayudó fue el que nunca escribía, estaba borracho en coma y inmóvil. Bueno, te la rebaso cuando la pillas. ¡Psycho! No te esperas que sea... Hablas del efecto mariposa en el frío, no pasa nada hermano, no puedes contra mí. Hablas del efecto mariposa, este MC, vas de bueno y al final el karma vuelve contra ti. No pasa nada porque si quieres yo te la lío. Que si quieres yo a ti ya te esquivo, que tú eres mi pillo y yo a ti ya te arrodillo. Si al final la bala se casquilla con lo que escribo. Y si quieres a ti yo te mato, porque sabes hermano que yo eres un novato. Llega y es que es irnea, hasta las líneas me escriben... Se me va y no pasa nada, si quieres hermano tú ya eres un novato. Estos son las putas irneas, hasta la lluvia me está escribiendo con mis temas las mejores líneas. Y al final esto ya descuartiza, que me pongo así y tú ya me das risa. Al final cuando estoy escribiendo en mi habitación, jodido maricón el foleo se convierte en ceniza. Eso se da risa, porque sabes hermano que tú no estás a la altura. Hoy no es Pablo Neruda, pero en esta cultura me saco licenciatura y tú no me duras. Tiempo, hay vuelta, ¿verdad? Es una loca. Vale, este tema... Violadores de personas. Violadores de personas. No pasa nada si yo te dejo que hambre, eh, eh, que tú solo eres un muerto de hambre. Hablamos de violadores del verso, yo soy nuevo, pero resulta que lo viejo lo llevo en sangre. ¿Y qué pasa hermano si eres brutal? ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo pido instrumental. Voy unos violadores del verso, yo soy yo, chaval, porque yo vengo aquí y soy un gallo real, píllalo. No pasa nada niño careta, tu estilo de libreta, que aquí ya no te peta. Tú eres coto y solo eres un mierda libreta, que al final tu estilo se queda en basureta. Y quieres venir aquí, pero sabes hermano, que eres un subida. Al final yo soy el MC, soy Kisio, porque me resulta que estás en círculos toda tu vida. Y quieres venir conmigo, pero sabes hermano, que tú vienes ya de frente. Es violadores del verso, me parece exigente, pero al final yo violo a mi oponente directamente. Y si quieres yo te mato, jodido e insensato, porque tú tienes la lepra. Yo soy violadores del verso, podrán venir nuevas escuelas, que al final yo soy la más directa. You guys are getting one man nigga... Ya... Illums... 3, 2, 1, tiempo 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 3, 2, 1, tiempo